Este jueves vamos a marchar por la aparición con vida, porque aunque pase el tiempo, es lo que esperamos. El sábado se va a cumplir un año, pero quisimos juntarnos este jueves por el tema de la víspera de la fiesta y por ello a muchas personas les cuesta ir. Y estamos invitando a todas las personas que nos acompañen, que el caso de Elvis no quede en el olvido, que no quede como un caso más. Salió el 22 de diciembre a las 8 de la mañana, que fue la última vez que yo lo vi a mi hijo, y en compañía de su amigo que lo deja en la parada de 9 de julio y cayó 8. Y de ahí nunca más tuvimos novedades sobre él. Un chico cariñoso, tiene un nene que ya tiene un año y tres meses, que empezó a caminar. Es muy familiar, el tema de la fiesta, creo que ahora ya, de esta fecha ya tendría todo organizado. Pasamos siempre en familia, con sus hermanos, y creo que bueno, es un momento bastante difícil ahora. Yo estuve la semana pasada, la semana antepasada, siempre me estoy yendo constantemente a la fiscalía, porque quiero saber cuál es el avance. Yo sé que se está trabajando, estoy al tanto de las búsquedas, que cada vez que aparece alguna información, hasta descartarlo, se trabaja en esas hipótesis, que por ahí la gente llama y dicen haberlo visto. Lo último que se hizo fue una búsqueda en Rosario, porque una señora dijo que lo vio allá. Y la verdad es que lo que trabaja muchísimo, sentimos mucho el apoyo desde la división de la trata de personas. Nosotros sobre que hay algún llamado, algún aviso, lo llamo y en menos de media hora ellos están ahí presentes. Gracias.